Muy buena gente, ¿cómo le va? Bueno, ahora que hemos terminado con el gameplay de Final Fight 3, empezamos con el Battle Fury Special. Bueno, el Chrono Trigger todavía falta, eso es aparte, ¿no? Pero bueno, así que arranquemos con este. Que este video también lo estoy grabando con el Fraps, porque anda medio jodido con este emulador. Y medio que lo grabo y a la primera pelea ya me caga. Así que bueno, vamos con Terry Bogart y ya empezamos con uno de los que más me cuesta, que es Joby Gashi. Y que bueno, va a ser un... ¿cómo era? Un No Dutch Run, creo que lo había puesto. Ah, sí, eso. Bueno, o sea, mi idea es no perder vida, pero igual sí voy a perder el Rounds porque es bastante jodido. Capaz con mucho esfuerzo pueda, pero muy rompebola. Así que bueno, hay que tener mucho cuidado con tus hijos de puta, estamos en lo más jodido. Le tiramos foguito, le pegamos, tomada Pimba, Pumba, Cataplash, se pasa para el otro lado y Cata Pumba. Y bueno, en sí, a mí me gusta más el Fatal Fury 2. También, como siempre, improvisando lo que digo. Para lo único que tengo guiones es para lo... con algo de recopilatorio de las músicas y las notas. Bueno, en sí me gusta más el Fatal Fury 2, pero con este tiene mejor jugabilidad. Pero la cagaron con el tema de la música. Todos los temas que tiene, Saúl de Tumfu y Rube porque es nuevo y después los demás no me gustaron como los premixaron. El 2 es una masa. Vea, acá vemos cómo me hizo cagar para adentro. Pero ahí le hacemos romper las aviolas contra los pisos. Y ahí me mató y me sacó un Rounds. Bueno, es típico. Yo y Gashi, Tumfu y Rube y Billy Kane son los 3 que más me cuesta. Son unos hijos de puta. Así que bueno, yo también como dije en el final de Final Fight 3. Yo nomás voy a usar los 15 minutos para que no los traigan. Si me paso en algún video, bueno. Será eso. Pero bueno, porque vos te mirás 2 videos de 15 minutos y ya se te fue media hora del día. Así que vamos a subir 10 minutos cada video. Creo que tengo para 3 partes, ya vi. Entonces, creo que acá tampoco no tengo... No, sí, puede que tenga material para esto. Y ahí lo hacemos cagar para adentro. Le ganamos. Ya vamos por los 2 minutos. Todavía hay para rato. Todavía tengo que seguir pensando material para hablar. Porque, bueno. Acá viene Peladín Tintín. Estamos en la montaña. Es re aburrido como estoy narrando. Creo que tenía algo interesante para contar, pero no me acuerdo. Bueno, este tema dentro de todo me gusta. Pero bueno, ve así relajante. Y ahí bueno, vemos que hace fuerza para cagar. Y le sale un sorete para arriba. No me explico cómo mierda es eso. ¿Viste? Pero vos cuando cagás tenés que cagar para abajo. Este hijo de puta caga para arriba. Mirá, mirá. Encima tiene forma el sorete. Igual mi teoría es que cuando nosotros cagamos, nace un millero. Y es por eso que está tan plagado el lugar. Hijo de puta. Me explico la especial, me hizo mierda. Bueno, nosotros cagamos y nace un millero. Y es por eso que está todo el lugar tan plagado. Pero este hijo de puta se ve que si un camino espiritual, porque ve que está en las montañas y estoy re relajado. Ahora ha sido un entrenamiento muy especial. Y él no caga villeros, sino que caga viejos forzudos. Mejor un viejo forzudo a un villero, qué sé yo. Y me dijo, de puta otra vez la especial. Para un poco, viejita. Tomá, morita. A ver, tené. Bueno, más o menos con lo que veo puedo flashear un poco. Recuerden que yo nunca me drogo. La droga es mala. Bueno, tercer round. Ya empezamos mal, hijo de puta. Me metí a los jueguitos. Tomá pelado. Fueguito. Pasamos patada. Pimba. Pumba. Cataplash. Y murió. Bueno, este también les aviso. Yo primero grabé el gameplay y después grabé la voz. No estoy jugando mientras hablo. Porque acá voy a requerir un poco de concentración. Y sí, en este juego me cuesta pasarlo sin perder una vida, digamos. Pero increíblemente después de haber estado un buen rato sin practicar, lo pude pasar de una sin perder una vida. No tuve que hacer varias veces gameplay. Al primer intento me salió. Por suerte Vinny Kane, que es el que más me caga, no me cago estando. Así que bueno, en esta primera parte voy a estar solo. Después en la segunda parte voy a traer a un invitado. Y en la tercera, que ya queda poco, capaz estaré solo también. Todavía hay varios para invitarlo. Tengo a Jala Madrid y a Pep. Y a Jala Madrid y a Pep. Y a Jala Madrid. La re boluda. No, y algún que otro. Lo que pasa es que bueno, uno nunca se acuerda de este momento. Pues este tema de mierda que tiene este nivel. Uh, menos que no me hizo la especial. Este juego también tiene especiales que son re poderosas. Pero es un dolor de huevo hacerlo. Cuesta bastante. Y hasta que me salga el chabón ya me mató, viste. Así que bueno, jueguemos llamada. Lo matamos así sin problemas. Y no haber perdido el round. Porque esto ya mucho no me cuesta. Más que nada... Era Joggy Gaggett en Furry. Y bueno, como ven que estoy repitiendo mi mejor pelotudece. No sé bien qué decir. Este hijo de puta de pendejo me costaba tres huevos. Igual yo siempre tuve el Fatal Fury 2. Había un par de años que conseguí la especial. Pero si de pibito era el chabón que más me costaba. Siempre me hacía mierda. Y ahora me cago de risa ganándole. Mirá, encima lo dejo mal enfrente de los hijos. Ahí está la mujer, viste, y los hijos. Hinchando por él y mirá. Hago un perfect. Increíble. ¿Cómo puede ser que antes me costaba tanto? En parte tuvo varias cosas buenas este. Va, este... Fatal Fury Special a lo que es el 2. Como dije me gusta más la jugabilidad que tiene. En comparación al 2. Pero también cambiaron los gritos. A veces como salen volando. La música es lo que más me decepcionó. Aparte también ahora los niveles. Bueno, tiene tres escenas. Eso también está bueno. Y es el detalle de que tiene más personajes, ¿no? No sé, yo... La verdad de Fatal Fury nunca pude conseguir la historia. Yo siempre estoy buscando y la verdad nunca la conseguí. Ahora, bueno... Cuando haga los de grandes juegos. Capaz que como tengo más experiencia a buscar las forradas estas. Capaz que lo pueda sacar. Pero no había conseguido la historia de Fatal Fury. Sí me acuerdo que de primero era que Jesse Howard había matado. Todos los parres de los Bogar. O sea, de Terry y de Andy. Y después que... Bueno, iban a pelear y se les unía Joe y Galle. Que era un amigo, no sé qué carajo. Hace tiempo que no lo leo. Pero o sea, no conseguí la historia de Fatal Fury 2. Juego espesa, que creo que es la misma. Pero, gordo de mierda. Lechero del orto, ma. Comela. Gordo puto. Gordo bolsa de pap... Hijo de puta. ¿Cómo esa fe? Se me la pone por el orto el hijo de puta. Me metió una patada con esa cosa llena de grasa, ¿sabe qué? Uh, boludo. Se lo va a vender. Capaz te sale por la poronga. Qué dolor. Dios mío. Pero le demostramos a este gordo que nosotros somos superiores porque somos flacos. Hijo de... Bueno. Pero... Me está paliseando. No hay que dejarse engañar por el aspecto, ¿viste? Ahí tenés el gordo bolsa de papá. Jeje. Hijo de puta. Bueno, vamos por el minuto 8. Creo que esta es la última pelea. Que nos enfrentamos a mi hermano. Mirá. Va. O sea, el hermano de Terry. No, mi hermano. Mi hermano posta. Se boludo. Y la puerta que se abre. Que me hace creer que entra alguien justo cuando estoy grabando. Así que bueno. Este... Me iba que tenía un bug. Este chabón. Porque... Si repetías algunas técnicas. El chabón siempre hacía lo mismo y lo cagaba. Pero... Me cuesta un poco que salga. Y aparte... Siempre me acordaba en el momento como era. Nunca me acordaba como era que se... Bueno, acá obviamente no salió porque... Fua. Rompimos la... La... La jeta. Salió volando. Así. No sé. Me están ocurriendo más historias. De repente se me ocurrió lo de Tumfurrué. Pero después nada más. Eh. ¿Por qué no se ve el fueguito? Ahí. Ahí vos le tiré a ese fueguito. Bueno. No me salió. Le tiré a ese fueguito. Después hace el golpe. Y se queda el chabón tildado haciendo el gancho ese. Que ahí me dio una patada. Menos mal que no hizo la especial. La especial de este dentro de todo era fácil. Me acuerdo. Bastante sencilla hacer. No es muy complicado. Así que bueno gente. Acá terminamos. Que ya le ganamos. Y bueno. Hasta la próxima parte gente. Espero que les haya gustado. Hasta luego.